hola amigos cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo amigos el día de hoy les vengo a hablar sobre un campeón nuevo que acaba de salir lo encontramos aquí en el portal nos vamos a trozos y aquí está el demacrado es un campeón legendario apoyo y tipo espíritu bueno este campeón destaca por unas habilidades muy interesantes pero primero vamos a ir a su facción él se encuentra en la facción de los ogretes el campeón la verdad me ha gustado mucho voy a tratar de conseguirlo los eventos ya están por venir bueno este campeón en el básico tiene un 20% de probabilidad de aplicar un debuff de aturgir durante un turno su habilidad escala por HP si lo mejoramos esta técnica va a tener un 40% de aplicar aturgir bueno en su segunda habilidad es una habilidad bastante interesante aplica un buffo de 50% aumentar ataque y un buffo de 60% aumentar defensa a todos los aliados durante dos turnos también aplica un buffo de bloquear daño durante un turno a los aliados que tengan menos de 30% de HP esta habilidad es fantástica me ha encantado mucho en su tercera habilidad aplica un buffo de escudo de 15% de máximo HP este campeón a todos los aliados durante tres turnos cura a cada aliado el 15% máximo de este campeón siempre que un buffo de escudo aplicado por este campeón venza sea eliminado roto por ataque enemigo los aliados a los que les rompa su escudo también contraatacarán al enemigo que rompa el escudo al romperse el escudo la curación es instantánea y tiene lugar antes de sufrir el resto del daño del ataque del atacante que ha roto el escudo bueno vamos a aplicarle con mis palabras esta técnica pero este campeón aplica un escudo entonces si por ejemplo un nuker le quita el escudo a todos los aliados todos los aliados la atacarán a ella le harán un contraataque esto es bárbaro con esto podríamos eliminar enseguida a un nuker es fantástico bueno y acá tenemos un aura que aumenta hp en todas las batallas este campeón me ha gustado mucho porque es un soporte completo brinda ataque defensa brinda escudos esto es excelente y además nos cura aquí en sus cualidades vemos que es un campeón bastante veloz tiene buena resistencia y mucho hp bueno este campeón lo vamos a poder conseguir en los eventos que se encuentran aquí ya les mostraré en las noticias aquí vemos los eventos eventos programas de mazmorra 1, eventos programas de mazmorra 2, mejora de artefactos 1 y 2, avalancha de invocaciones, entrenamiento de campeones, volen de hielo, caballero de fuego, torneo de araña, torneo caza de campeones, aniquilación de arena, aniquilación de arena 2 entonces en los torneos van a haber 150 trozos para conseguir este campeón entonces ya nosotros escogeremos que eventos podremos pasar para ganarnos este campeón voy a explicarle donde donde podríamos usar este campeón bueno podremos usarlo en mazmorras como apoyo en jefe de clan en arenas no los recomendaría en caballero de fuego ni araña pero si en golen de hielo en dragón en esta mazmorra y claro lo podemos llevar también a las facciones la verdad el campeón tiene un diseño espectacular me ha gustado mucho bueno amigos eso fue todo por hoy hasta luego un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.